Bueno, soy Ana, la gerente de Automatic y nos dedicamos a la especialización del cambio automático. Trabajamos a nivel nacional y lo que hacemos es reparar, luego también en nuestras instalaciones hacemos el mantenimiento. Ahora estamos enfocados en el recambio para otros reparadores y en la formación. En la formación la estamos trabajando tanto para nuestro equipo como para otras personas que están entrando en este mercado y necesitan especializarse a mejor en cajas en modelos concretos o necesitan una actualización. Trabajamos a nivel nacional tanto en lo que es la venta de recambio como en la reconstrucción de cajas de cambios y reparación del mismo producto. Automatic Kumi nace por la idea de dos principiantes que tenían que buscarse la vida y surgió la idea de, bueno, por qué no dedicarse a una especialidad y buscando en el mercado nos pareció una buena idea el que, bueno, intuíamos que los vehículos iban a empezar a tener cambios automáticos, iban a entrar mucho más en el mercado y, bueno, esa previsión fue la idea del cambio automático. Nos estábamos enfrentando a un crecimiento y a diversificar nuestro producto porque al principio solamente estábamos muy enfocados en lo que era la reparación. Luego empezamos a encontrar la necesidad de otros reparadores que necesitaban una parte de la pieza, entonces era como tener una sola empresa que se dedique a todo y surgió el problema de cómo podemos dividir todo esto perteneciendo al mismo grupo. Entonces, más que nada, porque cara a un futuro podíamos buscar socios para una sola cosa, por ejemplo, entonces en formación podíamos buscar socios y que no estuviera afectado a toda la empresa. Entonces, la verdad que fue, al final, una necesidad de ordenar el crecimiento. En el caso de Automatic Cumi nos reunimos con la dirección financiera y con posterioridad con la propiedad y determinamos que podíamos mejorar la estructura societaria del grupo de empresa. En tanto que existían explotaciones de negocios distintos dentro de la misma sociedad, es decir, pues que teníamos un poco todos los gobos en la misma cesta. Y lo que leía el tablo que le propuso a Automatic Cumi fue un poco separar riesgos de cara un poco a garantizar la continuidad de las empresas y estar en disposición de acometer decisiones empresariales. Decidimos acometer una reestructuración empresarial centrada en separar riesgos o medidas de negocio a través de lo que es una decisión total. Y adicionalmente, una vez ya que tenía creada la estructura de empresas, creamos una sociedad matriz con el objeto de contar con las ventajas propias fiscales de un grupo de empresas desde el punto de vista fiscal. Actualmente podemos decir que el grupo de empresas tiene todas las unidades de negocio con distintos riesgos, claramente distintos y emplazados en entidades jurídicas independientes. Nosotros a Ley Alta realmente no los buscamos, nos encontraron ellos y como yo creo en el destino, la verdad que nos dieron esta información de que cómo podríamos crecer o diversificar el producto. Entonces cuando empieza a surgir el querer ordenar la empresa, lo recordamos y fue cuando ya haciendo reuniones con ellos nos fueron mejorando también hasta el sistema de cómo queremos crecer y dónde queremos crecer. Entonces su apoyo y su conocimiento fue fundamental para poder diversificar estas empresas. La relación es muy fluida y es muy cómoda porque tanto parte de mi equipo como parte de su equipo, los contactos son muy claros, muy cómodos y muy eficaces. O sea, nuestra forma de trabajar con ellos la verdad que ha sido rápida, eficaz y muy segura. Nos sentimos la verdad muy muy apoyados y muy informados. Nuestra relación con Automatic Cumi y sus responsables tanto desde el punto de vista de la parte financiera como en la parte de propiedad y gestión es absolutamente fantástica, tanto desde el punto de vista humano como profesional, porque son personas muy cercanas, sensibles, simpáticas y extraordinariamente sencillas.